Bienvenido a Querétaro, ¿qué postura asumir este nuevo reto? Un equipo que igual a diferencia de otros años ha apostado por la juventud, arropado de lunes cuáles experiencias, ¿cómo es tu caso? ¿Cómo asumir este reto? No, arrosumirlo como la responsabilidad de siempre, yo creo que los que descombinan son entre los cuatro de las experiencias con jóvenes y pues el reto de que el equipo vaya bien en el torneo y sacarlo del problema del descenso. ¿Cómo notas a este equipo en estos primeros días de pretemporada ya con el plantel prácticamente completo? Bien mentalizado, ¿no? Mentalizado con una revancha de que todos quieren sacar un equipo adelante y de que estén los primeros lugares, ¿no? Se producen 16 jugadores nuevos, no es normal en un equipo que lleguen muchos nuevos, pero bueno, con la intención de que el equipo haga lo que tenga que hacer dentro de la cancha. ¿Te ha platicado el profe de los Cobos contigo esperando? ¿Qué espera de ti? No, esperando que haga mi trabajo, ¿no? Yo ya lo tuve en Irapuato, lo tuve hace 10 años en Irapuato y pues lo que me pide, ¿no? Trabajar dentro de la cancha y tratar de poner mi granito de arena. ¿Y a qué te comprometo? Yo me comprometo al 100% que el equipo gane y salir del descenso y buscar la liguilla. ¿Te gusta el grupo? ¿Te gustan los extranjeros? ¿Cómo vas a ver? Los extranjeros pues apenas me metí hoy de lleno al entrenamiento. No los conozco muy a fondo, pero tratar de que el equipo se vaya complementando dentro de la cancha y hacer con una bombita y eso me voy a sacar adelante. ¿Ya firmaste el contrato? No, yo no firmo ni he platicado con nadie, pero bueno, pues eso se va a ir dando. ¿Y cuál es la posibilidad? ¿Por cuánto tiempo te... El préstamo era por un año. El préstamo es por un año, vengo prestado a San Luis y bueno, voy a hacer bien las cosas acá. ¿Qué recuerdas de haber estado aquí antes? Pues tengo la espinita, ¿no? Estuve un año acá, el primer torneo lo fue todo completo, el segundo hubo dificultades, pero bien, bien con la revancha, que el equipo salga adelante y que nos vaya bien a todos. ¿Gallos tiene plantel para enfrentar los dos torneos? Yo creo que sí, yo creo que si hicieron las contrataciones somos como 30 jugadores y yo creo que va a ser desgastante en eso sí el torneo de Copa, la liga, pero vamos a enfocarlo más en la liga, que es el problema que tenemos en fondo ahí. Curioso llegar a un equipo donde generalmente has estado en equipos rivales y ya sea rivales de Gallos. Sí, así es, pero bueno, ya había jugado aquí en Gallos y sé lo que representa el equipo de Ciudad de Querétaro y tratar de que el equipo salga adelante, que la afición se meta más de lleno con el equipo, que el torneo anterior así lo hizo y esperemos que este torneo así lo sea.